¿Qué tal? ¿Buenas noches? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Bueno, estamos con dos juveniles de Colón. Uno, Tomás Chancalay, que llegó temprano, como hace como 20 minutos que estaba. Y el otro llegó a las corridas, cruzó. Cruzó tarde. El 4 salió. Él salió a cruzar. Allá. Lo salió a buscar al delantero. Facundo Garcés. ¿La gorra qué? ¿Tan pelados los dos? ¿Por eso es la gorra? Sí, por favor. Muy pelado. Y no, ya va creciendo un poco. ¿El debut? ¿Qué fue? ¿La uno o la cero? La cero. La cero. ¿Quién fue el responsable? Guille Ortiz y el Zunghi. Pero, digamos, es el corte, el más terrible, pero el que menos duele. No, a mí me dolió siempre con el pelo largo. A mí me dolió. ¿Sí? Sí. A mí no lo da porque yo siempre lo tengo cortito, pero él que tuvo toda la vida el pelo largo. No se apiadanos mucho. No, me miro y no puedo. No puedo. ¿Quién fue el que lo dejó más desparejo de todos? Porque me imagino que no le hizo esa pelada perfecta, así bien todo parejito. No, no, no. Guille se encargaba del corte y el Zunghi se encargaba de las cejas. Uf. Están... Ah, le metieron cejas. Le metieron cejas. Tienen trabajo de vivir. No, yo no me dejé las cejas. Yo tengo un poquito. Ah, tenés un poquito. Está bien. Y metete un piercing. Bueno, ¿cómo vivieron ese sábado por ahí tan especial para ustedes? Jugar con el plantel de primera, partido de torneo oficial con gente en el estadio. No, la verdad que fue hermoso. Bueno, los dos debutamos y que vaya la gente y... Porque, o sea, no estaba tan lleno el partido, gente y todo, pero la verdad que era muy lindo y pisar por primera vez un partido en primera. Sí, son sensaciones aparte que tanto tiempo, tanta lucha y poder volcarlo todo en un partido es algo inexplicable. Entrar corriendo ya de la manga, las charlas, la arenga y los nervios están. No te voy a mentir, los nervios estuvieron, pero a medida que corrían los minutos ya te ibas soltando y bueno. ¿En el vestuario se sentaron juntos ahí, uno al lado del otro o estaban separados? Estamos ahí medio cerca. No, sí, estamos ahí. ¿A quiénes tenían al lado? Porque iban a compartir vestuarios con los que eran de primera. Y yo lo tengo a Leia al lado. Sí, yo lo tengo a Sando. A Sando, estamos bien en un momento. Están todos juntos, los pibes están todos juntos. Sí, los pibes nunca estaban y... Ahí como grupitos. Ahí como grupitos. Y esa tribu que después podés dar que al lado. ¿Quién pone música al dedo? Sí, ahora se encarga de Manuel Oliveira. Antes estaba Fatu, pero ahora se encarga de Manuel. Ahora le ponen el tour. ¿Y la música va a venir a la mina? Está el tour, eh. Ah, está buena, está buena. Está buena, motiva, motiva. Salí con ganas de jugar. Salí con ganas de jugar. ¿Por qué chancas? ¿Por qué chancas? No, no, no. Depende de la música. Depende del liga. Se te tiran unas cumbias ahí. Ah. Es medio romántico. ¿Media romántica, no? ¿La cumbia no te gusta? No, no. Mucho no. ¿Qué sos de escuchar? No, cualquier otra cosa, pero la cumbia está como... ¿Qué cumbia? La cumbia es insoportable, con las canciones de reggaetón es insoportable. Ya me encanta. Ah, está con el reggaeton. Vamos en el auto de Guille peleando para ver quién pone reggaetón o cumbia todos los días. ¿Y un central rascador así que escucha? ¿Escucha...? No, yo escucho todo. A mí la música no va ni me viene, pero... ¿Qué escucha? A ver, a porno y no sé qué... Está bien. Está bien. Una cosa varia. Y, eh... Va a ver, contale a la gente un poco, porque por ahí se hace difícil ver partidos de ustedes en reserva. Sí. A Tomás lo vimos un poco más en liga en esta última temporada. Eh... ¿Sos un central que le gusta hacer qué o que hace mejor qué cosa? Y... Me caracterizo por... Por el juego aéreo. Ser tranquilo dentro de la cancha. Ordenar. Eh... Me gusta ir al... Me gusta el roce contra el delantero. Sí. Ni hablar. Hacerle el... Sentir el rigor de la marca y... Sí. Dejar tatuajes. Sí. Tampoco tanto, pero sí. ¿Sabes que los tatuajes que tengo de la práctica? Sí. ¿Te marcó alguna vez, Chonca? Sí. Encima se ponen los aluminio, te quiero. Te rompe todo. Sí. Terrible. Para que... Pero mientras delantero no cobres todo dentro de la ley, digamos, ¿no? Obvio. Mientras juegue bien. No cancheré. Ahí está. Ahí estamos bien. Si no... Y... ¿Jugaste siempre de central? Sí. Siempre, siempre. Toda mi vida jugué de central. Siempre... Marcador central por derecha y... Cuando entramos en AFA... Eh... Me desempeñé por izquierda. Dos... Dos años. Dos años. ¿Soy derecho? Soy derecho, soy derecho. ¿Y cómo te sentiste jugando el segundo marcador? No... Bien, re bien. No, la verdad que... ¿No te fue un cambio muy importante? No, no, no. Eh... Me acostumbro a usar la zurda para... Para todo también. ¿Jugaste en el Quillá? Sí. Antes de Colón. Sí, sí. Vengo del Quillá. Eh... ¿En qué año llegaste a Colón? A Colón llegué en el 2012. En el 2012 cuando entramos en AFA. Eh... Y... ¿Cuándo hiciste un... Un click como para... Decir, uy, voy a llegar a jugar en primera, porque me voy a mentalizar para jugar en primera? Y desde el día que entré en Colón. Uh-huh. Desde el día que entré a Colón... Era dejar el colegio, dejar varias cosas, pero... No privándome de nada. Sí. Desde ese día... Sabía que... Me tenía que enfocalizar. Dejar todo. No regalar nada. Y... Bueno, costó, pero... Gracias a Dios... Dio sus frutos. Y vos, Tommy... Eh... Tuviste que dejar viales muy chicos. Para la invitación de AFA. Y... La verdad que sí. Hace ya 11 años que estoy acá en Colón. Llegaste a los... ¿Cuántos años tenías? Y... Siete años. Siete años. Siete años. ¿Y cómo fue ese cambio? Porque... ¿De vial entre ríos te viniste a vivir para acá directamente? No, no, no. Los primeros años estuve viajando... Uh-huh. Y también estuve viviendo en Paraná. Bueno, después ya me vine para la pensión, pero... La verdad que cuesta, porque... Te perdés millones de cosas, la verdad que sí. La familia se extraña. Totalmente. Y más que nada. Después tenés... Boludeces que te digo, no, pero como la escuela... Disfrutar con amigos, muchas cosas que... Que te tenés que perder. Pero bueno... Gracias a Dios todo el esfuerzo que hacemos de dejar muchas cosas de lado a los futbolistas. Hoy... Lo vemos reflejado y tenemos todo lo que queremos. Desde el primer momento, desde aquella vez que dijiste, sí, bueno, voy a Colón... ¿Sabías que... O tenías como objetivo que ibas a terminar, por lo menos en el plantel de primera? Y lo tengo, sí, lo tengo. Y lo tenés. Y lo tenés. Y sabés que te vas a dedicar a ser futbolista. Toda vez, sí. Siempre que hice esto y toda mi familia lo sabe, de chiquito dije que iba a ser jugador de fútbol y es lo que voy a hacer. Vimos recién imágenes del partido de 9 de julio y tenemos alguna imagen por ahí de algunos partidos, sobre todo de Tomás. Pero hubo un partido con Boca que me dijeron que te marcó. En realidad que lo marcaste a Torres. Sí. Y que lo hiciste tan bien que empezaron a mirarte con... Sí, sí, ya había... Ya fui mentalizado que tenía que marcarlo al de la sub-20, al goleador de reserva. Ah, bueno. Pa, pa, pa. Y bueno. En la primera ya le puse el cono a Nuka creo y después me rompió el ojo una piña, pero bueno. Ah, saliste perdiendo también. Sí, salí perdiendo esa, salí perdiendo. Pero creo que lo marqué bien. Sí. Lo pudimos dar vuelta, un partidazo. Fue el mismo partido que... Que hizo los goles. Que hizo los goles. Hizo los goles, Tomás, pero... Es bastante áspero el chelo, tío. Sí. Vivo. Yo lo conocí al chelo en la selección. Justo nos citaron a los dos, así que lo conocí ahí, pero sí, bastante duro. Bueno, y... Ese fue el primero que hiciste en reserva. ¿Este fue el primero que hiciste en reserva? El primero en reserva. Gracias, chico. A Nacho justo. ¿Y a Nacho? Sí. A Nacho, que estaba trabajando en... Un taller. Bueno, si estás mirando le mandamos un saludo. Salud mal, eh. Sabés como lo gasto todos los días. Y... Estos son los de... Ese es con Boca. Los de Boca. Este es el último partido. Y después van a venir... Van a venir un par de goles. Acá fue donde perdiste el ojo. Mirá, mirá, mirá. Se lo dejaste... Eso se lo dejaste bien. Se lo dejaste bien. ¿Te pico mal? ¿Eh? Y hay una jugada después del segundo gol que vamos a ver en un ratito. Torres se va para la mitad de la cancha y vos lo seguís. Ah, no me acuerdo. Sí, se ve que te habían dicho, seguílo a todos lados. Seguílo a todos lados. A la noche seguimos juntos porque lo siguió. Sí, sí, para mí el cambio se iba a torre de la cancha para mí. Sí, me dijo, sos muy pesado, loco. Sí, me lo dijo. Bueno, ¿y en la pretemporada cómo viene? No, la verdad que... Dura, pero muy bien. ¿Es la primera para los dos? La primera en primera edición. En primera, sí. Sí, es un cambio distinto en los trabajos, en la intensidad. Todo muy exigente. Claro. Que vos des un ritmo totalmente distinto. No podés regalar nada. No podés regalar nada. Aparte, más que nada, nosotros que somos los más chicos ahora, están siempre encima nuestro y, bueno, tenemos que demostrarlo mejor para poder ganar un lugar porque venimos de abajo, obviamente. Así que... ¿Y qué les dijo Domínguez? Bueno, Facu, vos ya venías en el campeonato, concentraste, fuiste al banco. Sí, sí. ¿Pero qué le fue diciendo? ¿Cómo lo fue hablando preparándolo para esta pretemporada? No, que estemos tranquilos. Siempre con tranquilidad, que no nos volvamos locos y que hagamos sentir cómodos a los compañeros nuevos. Así vamos, entre todas, adaptando, conociéndonos la forma de juego que él pide. Que disfrutemos cada momento que tenemos porque la verdad que es una oportunidad única y que, obviamente, que siempre lo tenemos con responsabilidad y que no regalemos nada porque, bueno, ya estamos acá y tenemos que seguir para adelante, obviamente. ¿Y qué tal el agotismo del gol hoy? No, bien, bien. Hizo el gol, hizo el gol del primer amistoso, amistoso de lo que era en teoría... ¿Cómo fue? Estaba yendo en... ¿De cabeza o...? Estuvimos varios córner hoy, pero estaba yendo al primer palo. Y voy a cabecear y Guille me dice, venía atrás mío, andaba bien al segundo. Y, bueno, tiré al centro, Cristian, la peina ley y entro por el segundo. Me doblé todo, pero lo hice. Me rompí todo, pero lo hice. Bueno, suma. ¿Sí? Sí, la verdad que sí. Contento, muy contento. Ganaron 1-0 en el primer partido y 3-0 en el segundo. 3-0 en el segundo. En el segundo estuvo Tomás. ¿Qué tal los partidos? Porque son los primeros, hay que aflojar los músculos, venían con cargas importantes de la semana pasada. Son los primeros partidos. Y, no, hoy nos sentimos cómodos, manejamos siempre el juego. Tuvimos varias chances de gol, pero no pudimos concretar. Bueno, viajan a Buenos Aires. Viajamos, viajamos. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? ¿Cómo? Domingo. Domingo, domingo. Domingo se viaja. Sí, no sé si viajan todos, ¿no? Creo que sí. Sí, viajan todos. Bueno. Ojalá que tengan una gran pretemporada, que puedan seguir sumando, seguir escalando como para... Tener futuro de Colón en Primera División, ¿eh? Muchísimas gracias. No sé si Facundo quiere explicar porque llegó tarde, pero... Dijo que le iba a explicar. No, no sé si le iba a explicar primero. Estaba con Pepe. ¿Eh? No. La novia no lo deja... No lo suelta mucho a Tommy. ¿No lo suelta? ¿Está ahí afuera? No, no, no. Habla el pedo, tome. De la costa vienes. Gracias, chicos, por haber venido, ¿eh? Nada, gracias a ustedes. Mucha suerte. Mucha suerte.